¿Qué hay carnales? Un saludo para toda la banda J-Acción, líricos de guerra Bah, yo represento hermanos a la NLV Soy el que tupe con rimas que hasta sale en el YouTube Y te entretuve con buena mierda que te escupe Lírico de guerra suena, ponle play y súbele El objetivo de mi rap es hacer lo que usted no hace Hombre J ha demostrado que es un desmadre en cualquier base Pero tengo una base No me mezclo con tu clase Yo hago rap para rappers y los rappers lo saben Creo métricas y censura y mi lengua no se inmuta Soy un tipo extraño, me cuido de quien me adula Así que madura que tu música no circule Y cuando ande por mi barrio vaya con mucha mesura No se la de de figura Que eso aquí no importa Son los MCs poderosos, ya sabes cómo se comportan Que en este juego somos la crema innata Somos en las que mata hermano tu mejor carta Yeah, líricos de guerra men Paz Exponemos los MCs poderosos, ya sabes sabes qué es lo que yo Llegamos a la crema innata